¿Qué tal amigos de La Guardia del Nahual? Esta vez estamos muy contentos porque estamos iniciando la transmisión de Arriba el Telón este 29 de septiembre. Esta vez estamos con nuestro amigo José Juan de la obra Flores Negras del Destino. Hola, hola. Te escucho, sí. Te escucho. Perfecto. Y bueno, cuéntanos un poco de este trabajo, de estas Flores Negras del Destino. Va por territorios bien interesantes que son los territorios de la memoria. Entonces, bueno, cuéntanos un poco de qué se trata esta obra y es un monólogo, es una... ¿De qué va esta apuesta? Claro, mira, es una apuesta en escena que es una adaptación de la novela Canción de Tumba de Julián Herbert. La novela narra la vida de su madre y de él en su infancia a partir del encuentro que tienen en el hospital mientras ella convalesce de leucemia. Es un viaje, como dices, a través de la memoria, pero también a través de la historia de México y de la historia inmotiva de una familia integrada por una madre y un hijo que subsistían gracias al trabajo sexual al que ella se dedicó durante varias décadas. En primer instancia tenemos... Perdón, es que estoy en la calle. Estamos en montaje y estoy en el Teatro Orientación, que es en donde estamos preparando nuestra presentación. Excelente. Y entonces la novela abarca en primera instancia la relación entre él y su madre, entre el personaje central y su madre, pero también abarca la relación que tiene con México, con, digamos, con este país que nos ven nacer y el cual es nuestro hogar, pero en el cual también tenemos que subsistir para tener una buena educación. Al mismo tiempo despliega también una línea que habla de la relación que tiene el personaje con su vocación como artista. En este caso, digamos, la novela habla de la relación que tiene con su ser escritor y en la adaptación lo trasladamos hacia la profesión del actor. Ok. Y también en esta obra en quien interviene la música dentro de los territorios tan diversos que suponen la memoria. La música es como el ancla que nos permite así recuerdos. Cuéntanos un poquito de la música de esta obra. Así es. Fíjate que la música parte de una relación con nuestro mundo emotivo, con nuestras emociones. El personaje de la madre tiene una relación muy estrecha con los goleros. Y mientras se va desplazando por México en búsqueda de trabajo, en búsqueda de dinero, en búsqueda de un lugar seguro para ella y para su hijo, pues va acompañada de este historial musical mexicano. Tú sabes que los mexicanos ya tenemos una banda sonora ahí de canciones emblemáticas que compartimos, que conocemos, ¿no? Que nos han acompañado en esta ideología de sentimientos que vamos construyendo. Y el bolero es una parte muy importante en el ideológico emotivo de estos personajes. Y cada lugar está, digamos, apuntalado por un momento emotivo y por una rola también. Entonces, es que es así que los boleros son el marco sonoro de esta puesta en escena. Pues sí, el tema de la memoria es muy fuerte y el tema del recuerdo nos lleva por caminos insospechados. Dice aquí un poco la reseña que al empezar a evocar, al trabajar con la memoria, ya estamos inventando una historia, ¿no? Un dibujo a mano alzada, lleno de ternura, humor y una crueldad absoluta. ¿Cómo pueden convivir la crueldad y estas emociones tan, tan, pues, duras, no? Como puede ser un tramo en la infancia y el evocar también la ternura o otras emociones que están, digamos, en el sentido positivo. Bueno, pues mira, creo que más allá del cómo conviven, pues es cómo las recibe nuestro cuerpo, ¿no? Creo que justo cada ser humano, más que por la presencia, está marcado por las ausencias, ¿no? Digamos que cada historia, cada vida debería pertenecer a un contexto, por así decirlo, de éxito, que pertenece a una familia, que estudia, que decide a qué se va a dedicar el resto de su vida y luego forma una familia, ¿no? Y cualquier cosa que salga de ese patrón, pues nos va a marcar una ausencia, ¿no? Y ahí podemos hacer una larga lista de ausencias que van a sembrar nuestra vida, ¿no? La ausencia de amigos, la ausencia de una escuela adecuada, la escuela de recursos económicos para viajar, la ausencia del padre, la ausencia de un amor, y digamos que a partir de ahí uno ya va generando pues un mundo emotivo que tiene que sustituir esos ahí como se empieza a dibujar, ¿no? Nuestro universo emotivo que va a llenar nuestra vida y cómo nos vamos a relacionar con él. Está bien interesante porque, bueno, también el abandono es uno de los temas importantes en la cuestión emocional de los mexicanos. Y estos boleros y esta cinematografía también que narra la obra, pues es importante. ¿Qué referencias cinematográficas tenemos aquí? Es una referencia propia. Nosotros justo partimos de la novela para poder dibujar todo lo que no iba a ser posible traer a escena, ¿no? Partimos de que la puesta en escena es una confesión, un diálogo directo con el público, pero hay un montón de imágenes, hay un montón de lugares, hay un montón de cuerpos. La directora echa mano de una película que grabamos en Acapulco y es ahí que vaciamos o que tratamos de materializar ciertas cosas que para nosotros resultan importantes, ¿no? Pues suena bien interesante esta conjunción del teatro en vivo, el cine, la música, y sobre todo estos boleros que son muy interesantes en su discurso, en su narrativa, porque nos hacen evocar lugares en blanco y negro, diría yo, ¿no? Este, emociones nuevas y viejas, pero que están en un lugar que yo imagino en blanco y negro y esta cinematografía también. Y un poco la obra también, estas emociones son como oscuras, aunque con todos sus matices de gris, ¿no? Exacto, sí. Y bueno, vamos a estar el 22, 23, 24 y 25 de septiembre aquí en el Teatro Oriental. Estamos ahora en montaje. Solamente son cuatro fechas porque después de estas fechas nosotros vamos a Colombia, al Festival de Manizales y al Festival de Medellín. Y bueno, con el público de México, antes de lanzarnos al con nosotros, resulta apasionante, resulta divertido, es una provocación a mirar de frente a nuestro pasado y a mirar de frente a nuestras heridas, pero no para sufrirlas, sino para verlas y caminar de frente junto a ellas, ¿no? Un poco para hacer nada más. Quiero también decir que nuestras redes sociales son arroba elmirador en Instagram y ahí pueden enterarse de qué vamos a andar haciendo con este proyecto y de cómo transcurre también nuestra gira en Colombia. Pero aquí les esperamos esta semana que viene, el jueves. Es un jueves muy especial porque el boleto... El jueves, 30 pesos. Este sería el jueves 22 de septiembre. Pueden entrar con 30 pesos. Si no, ir a las funciones del 23 y del 24, ¿no? Viernes 23, sábado 24 a las 19 y domingo 25 a las 18 en el Teatro Orientación del Centro Cultural del Bosque. Esto está ubicado atrásito del Auditorio Nacional, ¿no? Así es. Si no me recuerdo. Aquí les vamos a estar esperando con muchísimo cariño. Esta obra, Flores Negras del Destino en una breve temporada y bueno, gracias a José Juan Sánchez quien nos ha narrado un poco. Suena bien interesante porque es un chapuzón por las emociones, ¿no? Así es. Así es. Es un viaje por México, por la memoria y por la música también. Se van a divertir mucho. Excelente, José Juan. Pues te agradecemos mucho tu atención y qué bueno que has estado con nosotros en Arriba Antelón esta vez de este bonito teatro que está rodeado de bosque, ¿no? Y bien acondicionado ahí en el Bosque de Chapultepec, en la tercera sección del Bosque de Chapultepec. En la segunda sección. Te agradezco mucho. Muchas gracias. Acá les esperamos. Chao. Chao. Hasta luego. Muchas gracias a José Juan. Y bueno, seguimos en esta emisión platicando con toda la palomilla que gusta del teatro. Este... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!